Hola buenas aires, estamos aquí en un nuevo vídeo y como veis seguimos jugando donde estábamos en el episodio anterior de Little Nightmares Y puede que este episodio lo haga un poco más largo porque creo que episodios de 15 o 20 minutos quizás son cortitos para este juego A ver, tengo que estar teniendo en cuenta que este juego es unas 4 horas de campaña Creo que podemos grabarlos de media hora en media hora la verdad o incluso 40 minuticos No sé, creo, pero no sé qué opinas Ayúdame Vale Vale, con esto será suficiente ya, ¿no? Simplemente ahora tenemos que pasar por detrás y ya está Vale Vamos a seguir, la verdad que estoy bastante rayado con lo... Hostia, mira Vamos a jugar aquí ¿No podemos jugar aquí? Yo creo que con el balance Sí, sí, sí que podemos Vamos a jugar aquí Bueno, hay que divertirse un poco, oye, no todo va a ser malo Esta música tenebrosa, como que no Vale, continuemos, anda ¿Tenemos que entrar aquí? No. Vale. Tenemos que buscar la forma de entrar, por lo que estoy viendo. O eso echar un partidito, a ver. ¡Madre mía! Me la llevo por la banda, me la llevo por la banda y... ¡Golazo! Vale, ya se por donde tengo que ir. Completamente sin querer. Vale. Vale, hop. Vamos, Six. Sube conmigo. Vale, hop. Vale. Vale, vamos a subir ya casi arriba de todo, eh. Bastante nice. Aquí supongo que habrá el siguiente boss. Casi seguro. Es decir, 100% será un profesor el boss. No creo que sea alumno, ya lo digo. No creo que sea un alumno, será un... Me va a ver por ese cuadro. Qué mal puto rollo me da. ¿Ves? Vale. No, básicamente me dice que por ahí puedo pasar. No, ahora lo que va a hacer se va a apagar la luz porque va a haber alguien ahí, ¿verdad? Es que no sé, me está dando mal rollo esto. Vale. Vale. Cuarto de los niños. ¿Qué podemos hacer por ahí? Ah, vale. Tenemos que coger los cubos estos. Vale. Bien pensado, Six. Siempre se puede confiar contigo. Ascendido. Te voy a ascender a Grumete Pesca Nova. Yo soy el Capitán Pesca Nova, tú eres la Grumete Pesca Nova. De ahí nuestro casco. Y supongo que con esto podremos hacer un... Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Será para esto o no será para esto? ¿No? ¿Se quedaba a hacer unas escaleras ahí para subirse ahí? Pero entonces estoy perdido. ¿Para qué coño queremos los cubos estos? ¿Para qué lo pienso? Las flechas no las he usado para nada. ¿Para qué quedemos los cubos estos entonces? Entiendo. A ver, si lo ha cogido es por algo. Oh, shit. ¿Qué acabo de hacer? Dime que lo puedo recuperar. ¿Lo puedo recuperar? Creo que no. Me cago en todo. Ah, vale. Que ella simplemente lo ha cogido por coger. Ah, vale. Estoy pensando que era por algo... Que era algo útil o... Qué liada me acababa de hacer. A ver, algo tendremos que hacer por aquí. Vamos a abrir la puerta de todo lo primero. A ver. Coño, que se me va la voz. Sé que tengo que entrar... Ahí. Así que se me ocurre o hacer una torre para subirme... O intentar tirarlo con algo. Son las dos opciones que se me ocurren. Y esto se ha reseteado. Vale, la habitación se resetea. Vale. Vamos a intentar hacer un... ¿Cómo se dice? Una escalera. A ver qué pasa. Primero voy a intentar lanzarlo. No creo que llegue tan alto. Pero voy a intentar hacer una escalera. Vale. Pero súbete. Ah, ¿no puedo subirme aquí? ¿En serio? Estoy bastante perdido. Estoy... Sí que tenía que golpear. Estaba bastante perdido, la verdad. Ok. Yo pensando que... Sí, ¿ves? Aquí había alguien esperando. Vale. Vamos a pillar algo por aquí. Vale. Saltamos. Es una trampilla. Uf. Esto es una... Vale. No sé por qué. Me esperaba que fuera una trampa. Como la del... La del bosque que me comí. Y fue como... Uy. Uy. No, por favor. No quiero que vuelva a pasar. Llámete. Venga. Continuemos sin más. Eh... Vale. Por aquí. Por aquí. Y por... Aquí. Hostia. ¿Por qué siempre soy yo el que se pega a la hostia? Y nunca Six. Es decir, siempre me doy yo la hostia. Tengo curiosidad. Por saber lo que es el nuevo boss. Pero a la vez no quiero saber. A ver. Fuck, 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 fuck. Me acaba de dar un mal rollo eso, chavales. Impresionante. No puedo hacer nada con esto. No, vale. Ven aquí. Dame la manita. Que tengo miedo. Dame la manita porque tengo miedo. Vale, aquí está. Ojo de puta. Está plagado de trampas. Vale, allá hay otro niño. Vale. Tengo que tener cuidado. Por donde ando. Y por donde piso. Creo que es otra trampa. Efectivamente. Vale. Esa es otra trampa. Si no. Si estuviera sal... Tau. Me acaba de matar un... Vale. Voy a ver que es esta trampa. Sé que es una trampa. Pero quiero ver. Era por curiosidad. Más que nada. Pero si veis. Era una trampa. Vale. Hay que ir hacia acá entonces. Que cerca estuvo eso. Por aquí. Vale. Tengo que tener mucho cuidado. Pero esto está plagado de trampas, macho. Vale. Aquí hay otra trampa. Ahí había otra. Ya hostia. Me acabo de comer. A ver Aquí hay una Y aquí hay otra Six Necesito tu Helpeo Vale, no No necesito tu helpeo Necesito Ah, vale Es que esta no era la trampa Es decir, esa hora no era trampa Ahora era Hostia, chaval Ah, esto es para fallar toda la mente Va a salir por aquí el bicho Voy a tener que pirarme corriendo, ¿verdad? Tres Dos Uno Mierda, me han atrapado Fuck Ah, que son muñecas Espera, que son muñecas No son niños Yo tengo que ir a rescatar a Six, ¿verdad? Hijos de puta ¿Por qué le atrapan a ella? Si hubiera estado guapo Como hubieran dejado jugar Pilla esto Pilla esto Toma, subnormal ¿Quieres otra? Son muñecos de porcelana Tengo que ir con cuidado Vale Eso no ha sido a propósito Os lo puedo prometer Mi intención era darle con el martillo Vaya suerte que tengo, por Dios Vale, ahora entiendo por qué están las trampas Entonces El bicho no quiere cazar a los niños Lo que quiere cazar es a los gilipollas estos ¿Esto se puede abrir? Sí Y aquí dentro Un tirachinas No puedo hacer nada aquí dentro No, parece ser que no Vale, vamos a buscar una Una llave para la puerta Ya os digo, el episodio de hoy va a ser un poco más largo Simplemente me apetece hacerlo más largo Y el episodio también Ahí está la profesora Que vienen, que vienen Ah, 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 ah Vale No me puede ver la profesora Tengo que esperar a que la profesora se gire Para avanzar No me jodas A ver, ponte a escribir Anda Esto es como cuando estabas en clase Lo mítico de estar en clase Y querer hablar con tus colegas Lo mismo A ver, no voy a avanzar Voy a ir de mesa en mesa Porque no me la quiero jugar Vale A ver ¿Cómo podemos llamar a esta profesora? Tiene pinta de Mari Carmen Le voy a llamar Mari Carmen a esta profesora ¿Te puedes colar por la mesa? Gracias Sí Sí, sí, sí Esta tiene pinta de Mari Carmen A ver Mari Carmen Por favor Pórtate bien Y ponme buena nota Aparte tiene pinta de ser la profesora de inglés Incluso Sí Me tiene pinta de profesora de inglés Que se llama Mari Carmen Cruzaría al otro lado para jugármela Pero no quiero Creo que sí que me hubiera dado tiempo Pero voy a ir con mucha calma No quiero volver a palmar Básicamente Colgarse Colgar las clases de inglés No es demasiado fácil Esta profesora está muy atenta en todo Vale Y vale Nos hemos pasado la clase Lo mejor es que ahora tengo que volver Creo Que he sido aplastado No me hagan mucho caso Pero creo que he sido aplastado ¿Esto se puede coger? Tendré que cerrar la puerta Entonces Primero Quizás No, tampoco ¿Colgarme aquí? Sé que tengo ahí la llave Pero estoy viendo que si Se me subo ahí La palma Entonces Vamos a ver que sea Vale Tengo dudas De cómo hacer esto Si hago ruido Aquí Tal vez Creo que tengo que llamar la atención De la profesora Pero no estoy seguro Quizás subirme por aquí A ver A ver Espera un momento ¿Esto que se puede abrir? Vale No, no puedo ¿Estás subido por aquí? ¿Maybe? Estoy muy perdido Os lo prometo Os prometo Que estoy súper perdido Bueno Porque si voy ahí Palmo Si intento entrar ahí Si intento coger esto Palmo Ser que puede ir Por detrás Ah, porque A ver Voy a volver a subir Uff Vale, pues no Vale Si que podía Hacerlo así Maricarmen Maricarmen ¿Qué haces? Maricarmen Vale Pues si que podíamos hacerlo corriendo Pensaba que no Al final La solución es más sencilla De lo que pienso Hostia 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 Oh shit Maricarmen Relájate Anda Al final A ver Si se va a poner a ver ahora A los alumnos No creo que me vea a mí Por favor dime que no vienes detrás de la mesa Que te relajes Ojo Vale Vale Que te relajes Eh A ver si vamos a tener un problema tuyo Maricarmen Maricarmen No, que vuelve ¿Vale? No me ha visto ¡Ay, Maricarmen! Men, ¿qué has hecho, Maricarmen? ¿Qué has hecho? Que sos malo para el cuello, Maricarmen Joder, que sos malo No me hagas esas cosas El susto me ha dado, chaval Orochimaru, te voy a llamar a partir de ahora Maricarmen, la Orochimaru Joder, que susto me ha dado Me ha puesto la marca en el cuello, lo sabes Vaya el spoiler de Naruto que acabo de hacer Pero bueno, tengo en cuenta que es de los 100 primeros episodios Vale Supongo que tendré que ir por debajo de los escritorios Otra vez Pero no estoy seguro Vale, voy a probar a meterme abajo de los escritorios A ver si así no me ve Me relaje, Maricarmen Madre mía Título del vídeo Maricarmen o Orochimaru ¿Cuál dolor? ¡Ahhh! ¡Ahh! ¿Se ha sacado el Ultra Instinto? Ahí se ha dado la vuelta ¿De repente la hija de puta? Me voy a caer en todos esos puto muerdos Con profesores así como no vamos a tener tirria a la escuela, normal que los niños nos quieran. Caguento. Feares, coño. Vale. Creo que podemos avanzar dos mesas. A ver, esto es un juego de enserio de error. Simplemente tengo que esperar a que de la vuelta dos veces. ¿Va a meter la hostia en la mesa? Ahí está. Que estudies, coño, niño. Vale. Simplemente tenemos que esperar a que me haga la mago, la hija de puta, que se saque el ultra instinto ahí al final. Vale, ahí me está explicando. Ajá. Y ahora se pira, que no se da la vuelta. Cagué en la puta, que susto. Pensé que me había pillado ya. Lo voy a esperar. No me lo voy a jugar. Iba a ir del tirón, pero es que no me lo quiero jugar. Corre, corre. Vale, lo hemos pasado. La puta es que creo que me va a pillar. A ver, estoy dentro. Madre mía, ya está. Nos hemos salto a la clase de inglés. A la primera, eh. A la primera. Ni un solo error. Ni un solo error. ¿Le hemos hecho? Perfectos. Madre mía. Somos los más mejores de nuestro barrio. Aquí está Pinocho, el hijo de puta. Voy a intentar que no me vea. De hecho, no es que voy a intentar que no me vea. O sea, voy a ser. Que creo que es lo que tengo que hacer. Creo que tengo que llevar un zapato. Asustarlo hacia otra zona. Sí, creo que tengo que hacer eso. Asustarlo hacia una zona. Yo ir hacia la otra. Algo como... Vale. Claro, y a este yo no lo puedo matar porque no tengo el... En plan, porque tiene casco. Casi seguro. Sí. Yo tengo que pasar de largo. Vale. ¿Lo sueltas? Gracias Súbete Venga, anda Tenemos que recatar a Asics Otra vez Dios, tío Que suelte es esto Que eso Sube, coño A ver La verdad que el juego me está La verdad que el juego me está Encantando Así mejor No con el puto gallo de mierda Que siempre me sale Me cago en la puta Dios, que asco mi voz Shit Dete aquí dentro Aquí viene otra vez La Orochimaru Maricarmen Otra vez tú Dios mío No, no Ni Maricarmen Ni hostias Orochimaru Otra vez A partir de ahora Orochimaru A ver Orochimaru ¿Qué hace? Putada Que voy a tirar es No No voy a tirar nada Ya me tiro yo Ya me tiro yo No vaya a ser Que el bote de cristal se rompa Mejor me tiro yo Y nos ahorramos Lo del bote de cristal Aquí también Es Es porque el tío salta A lo yolo Tranquilamente Podía haber bajado con calma Y no se enteraba nadie A ver tú Orochicarmen Espírate Gracias Vale Vas a ir con calma Y tranquilidad Para no caernos Por favor Vale Lo puedo coger Para no romper Vale Vale Mucha gente Seguramente Habrá pasado corriendo Y luego Se habrá escondido Y yo He sido Anteligente De esos Y lo he zafado Vale Hostia Ya sé Lo que tengo que hacer Eh Vale Me le voy a jugar A volver atrás Pero Creo que era mejor Y ese ir hacia la hembra Me le voy a jugar A volver a esconderme En la zona de atrás Pero creo que es mejor así Vale Estamos bien Cutada Que ahí viene Maricarmen Tengo que bajar Por aquí ¿Verdad? Efectivamente Por aquí Por aquí Para subir ¿Puedo subir por aquí? Solamente Puedo mover eso De hecho Ahí hay un Hay un sombrero ¿Verdad? Si Vamos a mover esto A ver si podemos Pillar el gorro A ver Sube 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 Hasta la nube No Para arriba Coño Esto no sé Como se llama Sé que el otro Se llama Six Pero esto no sé Como se llama Si ves Un gorro nuevo Vale Vamos a seguir Empujando esto Para allá Básicamente Por aquí No podemos pasar Vale 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 Es decir El camino principal Era este Si o si Yo pensé que esto Era algo secundario Pero no No es algo Sedunkari Vale Punto de control No Ay me cago en la Dios Mal rollo Creo que llevo 15 minutos Grabando ahora mismo 16 Pero Ya me ha pasado Exijo el bar Exijo el bar Exijo el puto bar Eso no me ha enganchado Me cago en la puta Y básicamente no puedo gritar Porque hay peña en casa Vale Corre 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 Otra vez No entiendo Cómo pasar eso Entonces Mi personaje No pasa Por ahí Agachado Lo mejor Vamos a hacer un último Intento Porque me estoy Ticteando Capa A ver A ver A ver Creo que me pide Vale 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 Que puedo ir corriendo Si voy corriendo Me puedo deslizar Vale Si Me tenía que agachar A ver Mari Carmen Estas tranquilita ya Lo habéis visto también Me he soltado por un segundo Y casi me palmo Hasta cayeron los FPS No No sabes dónde estoy Mari Carmen No sabes dónde estoy Déjame en paz Aquí no hay nada Mari Carmen Aquí no hay nada Mari Carmen Puedes irte Mal rollo La Mari Carmen Uff Vale ¿Me la deja la puerta abierta? No Me la ha cerrado Mala gente Es Mari Carmen Que me cierra la puerta A la cara Vale Pues ahora tenemos que buscar La forma de pirarnos De aquí Vale Por aquí no podemos Por aquí hay algo Seguramente Por donde vino ella antes No Tampoco Hostia Pero hay una rendija Una rendija Si una rejilla Puede que sea ahí Pero no lo sé Porque por aquí No parece que haya nada O sea A ver Aquí no hay nada Haciendo ruido Quizás Para que venga Mari Carmen Y nos abra la puerta Ahora estoy perdido ¿Por dónde coño Tengo que ir? Aquí hay un libro Vale Aquí me puedo esconder Por lo tanto Tendré que hacer ruido Quizás Tendré que hacer ruido No Esto tendré que llevarlo A algún sitio En concreto A ver ¿A dónde tengo que llevarlo Exactamente? Estoy bastante perdido Tengo que tirar algo Casi seguro Eso casi seguro Que tengo que tirar algo El problema es ¿El qué? Aquí Quizás A ver Subo aquí Y algo así Estoy en la memas De antes No me jodas Que me he bugueado No creo que me he bugueado Sube No puede ser Pues nada Eh Te iniciaste el punto de control No me puedo creer Que cada puto juego Que juego Lo bugueo Que flipas Tío ¿Cómo coño Lo hago? Yo creo que es un superpoder ¡Hija puta! Acerra la puerta a la cara A ver Se supone que esto lo puedo arrastrar La duda es ¿A dónde? Porque dudo que pueda Abrir A ver A lo mejor puedo subir Espera, espera Creo que sé lo que puedo hacer Puede que con esto Aquí Pueda subir hasta la puerta A ver Lo que digo Pienso que hacen las cosas Súper enrevesadas Y son muchísimo más fáciles De lo que en realidad son Lo digo muy en serio Tengo ese problema Muy grande Pienso que los desarrolladores Que van a hacer cosas Chungas Pero no No hacen una mierda Pero por lo menos No en este juego De momento Que luego será La hostia de difícil Seguramente Pero oye Oh no A ver Pero Little Nightmares Tampoco es que fuera muy complicado Vale Ahí tenemos que conseguir una llave Por lo tanto Tenemos que subir Y tenemos que rescatar a Six Izquierda o derecha Izquierda Sube coño Vale Sube sin saber que es eso Se van como coleccionables Vale Voy a probar a tirar esto A ver que pasa Vale He roto algo Y no me dicen Vale Vamos a fijarnos en esto Por si hay que hacer alguna hora O algo Las Vale Six y cincuenta Por si las moscas Luego voy a ponerlo en hora Cualquier mierda Vale Supongo que podré Empujar esto O no Vale Ah es una torre Si coño Te quedas ahí Estaba bien puesta No me deja colocarlo otra vez Vale No se porque lo he quitado No se porque lo he quitado Si que voy a palmar Por curiosidad Pero que coño ha pasado aquí Coge a los niños Y los Hostia Vale Aquí tengo que conseguir A la reina ¿No? Vamos a ver las piezas ¿No? Ah Espera No jodas Que tengo que coger El de atrás Tendría que coger este Por ahora Subirme ¿Sí? ¿Sí? ¿Esto es posible? No me jodas Que tengo que hacer Un jaque mate No creo ¿No? A ver Que es probable Pero A ver Esto por aquí ¿Y esto? ¿Para qué coño sirve? Yo me lo llevo Por si las moscas ¿Puede que sea Para tirar eso? Es probable A ver Vamos a seguir intentando Pero no falles Vamos a ver Creo que ahí puedo Subirme De hecho sí Aquí puedo subirme Vale Efectivamente Le tengo que hacer Un jaque mate Para que esto Funcione O eso O me tengo que Subir aquí A ver Efectivamente ¿Veis? Antes de que me den La pista Ya lo sabía Vale A ver Se supone Que si ponga aquí Una reina Esto es jaque mate Ya Efectivamente Y Ahora que se habrá abierto Vale Hay una luz Pero ahora no sé Lo que se ha abierto Estoy bastante perdido La verdad Vamos a A ver Que se ha abierto Supongo que abajo Meil O aquí Aquí se ha desbloqueado Algo Esto se puede mover Tiene como ruedas Debajo Creo que esto Creo que esto Se va a mover Vale Estoy bastante perdido Ahora mismo Vamos a descubrir Fuck Hola ¿Dónde está Banda? Se ha abierto Algo Pero no sé Lo que es Espero que la puerta De abajo Vamos a comprobarlo La verdad Que ese puzzle Era bastante intuitivo Sin la pista Ni nada Me cago En la puta Y me tengo Que caer Como un puta Inútil En serio Está encendido La luz Vale Vamos a dejar aquí El episodio Porque tengo que volver A hacer todo desde cero Porque es así Este juego De gracioso Y nos vemos En el próximo Viendo a ver Que hemos Descubierto Espero que os haya gustado Este episodio Y nos vemos En el próximo capítulo Chao Chao